Continúa la carrera rumbo al 10 de diciembre, donde se elegirán los nuevos alcaldes de nuestro país. Y uno de los lugares donde será electo un nuevo burgo maestre o burgo maestra, será el municipio Huaycaipuro. En este sentido, en esta parte de nuestro espacio, tenemos como invitada a Guiseli Álvarez, quien es la candidata del gran polo patriótico. Bienvenida, Guiseli. Gracias, Bori, por la invitación. Háblanos a propósito de lo que es tu programa de gobierno. ¿Qué le ofreces tú a los electores de Huaycaipuro? Bueno, nuestro programa de gobierno nace precisamente de todo ese recorrido que hemos venido haciendo en las comunidades, que ha sido un diagnóstico del mismo pueblo, que también hace sus propuestas, las organizaciones y movimientos sociales, y lo que hemos vivido aquí, recordando que yo soy de acá, del municipio de Huaycaipuro, y tengo trayectoria política. He estado en varias instancias trabajando acá y conozco muy bien este municipio, sus siete parroquias y, por supuesto, la ciudad de Los Teques, que es la capital del estado Miranda. De allí, bueno, tenemos varias dimensiones en materia del plan de gobierno que Dios y pueblo mediante. Vamos a empezar a trabajar a partir del 10 de diciembre en materia de seguridad, en materia de reactivar el aparato productivo en nuestro municipio, que además tiene mucha potencialidad, Bori. Acá tenemos una potencialidad turística hermosísima. Tenemos el Jarillo, tenemos la parroquia Tácata, que tiene su río sin contaminación. Es el único río en la zona que está sin contaminación. Tenemos las pintorescas parroquias de Paracoto, Altaracia de la Montaña y mucha potencialidad en materia agrícola. Y un pueblo también que en medio de la guerra económica se crecen las dificultades y ha desarrollado proyectos productivos desde las comunidades. Eso lo hemos visto cuando lo recorremos y le vamos a dar el impulso, el empoderamiento y el apoyo y el asesoramiento técnico para que pueda sacar adelante la parte productiva. También otra dimensión importante en el plan de gobierno está la recuperación de los espacios de la ciudad de Los Teques. Vamos hacia la ciudad que merecemos, a rescatar la capital del estado Miranda con su majestad que requiere, que merece y que piden a gritos los mirandinos y las mirandinas. Acá en la ciudad de Los Teques tenemos un clima único, lo podemos disfrutar aquí en este momento. Y tenemos los espacios de recreación. Francisco García, nuestro alcalde saliente, camarada hermano de lucha, hizo un esfuerzo bien importante al cual vamos a continuar y vamos a fortalecer estos espacios de recreación, el parque de Los Coquitos, el tren del encanto, nuestras plazas, para que nuestra ciudad capital sea ícono de turismo y que vengan de otras ciudades para acá a disfrutar de este clima, de estos espacios, de estas montañas y de estas flores tan bonitas que tenemos. Obviamente la carrera electoral se ha visto influenciada por la teórica no participación que ha dicho Lamud que no va a ser en el municipio de Huaycaipuro. Sin embargo ya hay seis candidatos, al menos que de forma independiente, han inscrito su candidatura. La situación en Huaycaipuro es particular ya que cuando uno analiza los resultados de la votación de Héctor Rodríguez acá en el municipio de Huaycaipuro, aquí él perdió por 2.700 votos. ¿Cómo vas a ser tú precisamente para revertir esta situación y lograr ganar en este municipio? Bueno, ya lo estamos haciendo y de verdad te digo, la aceptación de la candidatura ha sido en 100%. Las comunidades, el hecho de que yo tengo una trayectoria política en el municipio, es un reconocimiento de todo el trabajo que hemos venido haciendo, tanto del Partido Socialista Unido de Venezuela como del Gran Polo Patriótico. Y el hecho de ser de acá, de tener este arraigo, este sentido de pertenencia y de ser mujer, ha dado de verdad una aceptación muy interesante en cuanto a la campaña. Además, estamos haciendo un trabajo desde ya con las comunidades. Por donde pasamos, tratamos de aliviar un poco las heridas que deja la guerra económica, articulando con las instituciones. El pueblo está viendo que ya desde ya en pre-campañas estamos haciendo, estamos dando, aliviando al pueblo en un mínimo de respuesta. Y el programa de gobierno, que no lo terminé hablando contigo, pues también ha generado una expectativa y una esperanza en nuestro pueblo. Y acá ha dado muy bien, el pueblo tiene la confianza, que esta mujer, que es la primera alcaldesa en el municipio de Huaycaipuro, por primera vez, vamos a tener una alcaldesa acá en Altos Mirandinos, mujer, el pueblo tiene la esperanza y la confianza de que voy a estar a la altura de ese compromiso y de esa tarea tan importante que me van a encomendar. Y en ese sentido, te digo que se han desbordado los recorridos y el trabajo que hemos venido haciendo. Y la maquinaria electoral, nuestro 4x4, está calentando los motores y está alineado muy bien a la candidatura. Dado que lo que tú decías muy bien, que la derecha llama a la no participación, hay seis candidatos más que creen en el proceso democrático, que tienen confianza en nuestro árbitro electoral, el Consejo Nacional Electoral, y que también están participando. Pero que, bueno, el huracán de una mujer que está al frente, trabajando, que viene recogiendo unos frutos, y estamos cosechando unos frutos de muchos años, Boris, de un trabajo de muchos años, y el pueblo se ve referenciado en esta candidatura y estamos seguros que vamos a ganar. La seguridad. Para nadie es un secreto que el Estado Miranda es el más peligroso de Venezuela en cuanto a las cifras de eventos relacionados a la actividad delictiva. Y si bien Huaycaipuro no está en el primer lugar, sí está en el tercero, en cuanto al índice delictivo, dentro de la entidad. ¿Qué piensas hacer tú para incrementar los niveles de seguridad y dar respuesta al elector de Huaycaipuro que desea mejorar la seguridad personal acá en el municipio? Bueno, hay todo un plan y un programa de seguridad ciudadana, articulando con el gobernador Héctor Rodríguez, que también con Poli Miranda, con la Policía Nacional Bolivariana, podemos generar espacios de seguridad para nuestro pueblo, empoderando a nuestro pueblo también con la inteligencia ciudadana para que nos ayude después a poder detectar los delitos a tiempo. Y con los cuadrantes de paz, trabajando también en función de los cuadrantes de paz, nuestra policía de Huaycaipuro propiamente, la policía municipal, bueno, hay que fortalecerla. Ayer yo me reunía con ellos y me expresaban la necesidad que tienen en cuanto al parque automotor, hay que reforzarlo, y de hecho ya se estarán haciendo los enlaces con las instituciones de transporte para poder facilitar el patrullaje que requieren nuestras comunidades, también el equipamiento, la dotación, la formación de nuestros policías para tener la policía que esté al servicio del pueblo y el pueblo pueda sentirse protegido. Tiene debilidades y estamos claros en eso, pero tenemos la voluntad y tenemos los planes y los proyectos para fortalecer nuestra policía y articularla con las otras instituciones de seguridad del Estado. Uno de los comentarios que se hace sobre la policía de Huaycaipuro es que tiene muy pocos integrantes, apenas tiene 300. ¿No has pensado tú que de ser electo alcalde podría incrementar este nivel? No, hay que hacerlo, necesariamente hay que hacerlo. A formarlo. Bueno, tenemos que llevar a un mínimo de 700, 800 funcionarios en el municipio. Las parroquias están desasistidas en materia de seguridad, ayer me decía el director de Poli Huaycaipuro, tenemos que dotar también los módulos policiales en las parroquias para que el pueblo sienta la presencia de nuestros policías allí. Pero bueno, era muy difícil hacerlo cuando teníamos una gobernación que no se plegaba a los planes de seguridad que tiene la nación. Ahora con el gobernador Héctor Rodríguez sabemos que podemos en materia de seguridad y en otros planes, pues articular de manera que tengamos una sola línea y podamos trabajar juntos en materia de seguridad, que es uno de los principales temas que Héctor Rodríguez está tratando. Candidato, otro de los temas sobre los cuales existe cierta expectativa popular es el tema alimentario y el tema de las cajas del CLAP. Tengo entendido que aquí en Huaycaipuro se están distribuyendo aproximadamente 60.000 cajas, pero la aspiración popular es que esta cifra sea incrementada. ¿Podría usted, en caso de ser electa alcaldesa, dar respuesta a este planteamiento? Bueno, fíjate tú, Boris, desde ya te puedo decir que tenemos resultados de un trabajo que hemos venido haciendo precisamente desde que se comenzó con esta estructura, gracias al presidente Nicolás Maduro, de llevarle el alimento de alta calidad a su ciudad, a nuestro pueblo. Acá en el municipio de Huaycaipuro se auxiliaron 68.000 familias abastecidas con Mercal. Esta semana hice la gestión, elaboramos unas mesas de trabajo junto con Corpo Miranda y Mercal y pudimos llegar al feliz término de subir la cantidad de distribución de familias. La totalidad de familias son 125.000 familias censadas a través de esta organización de los CLAP y les podemos decir que en este momento, desde ahorita, aquí estamos nosotros y en este momento ya se están empezando a distribuir el 100% en el municipio de Huaycaipuro. ¿Es una primicia? Es una primicia. Las familias que nunca fueron atendidas, las familias en silencio, las clases medias, hoy están distribuyéndose, están organizándose con sus comités locales de abastecimiento y producción para recibir su suplemento y este beneficio de la revolución bolivariana del presidente Nicolás Maduro. Estamos bien contentos, gracias al gobierno bolivariano, gracias a Mercal, gracias a Corpo Miranda. Hoy decimos que en Huaycaipuro tenemos el 100% de distribución de todas las familias censadas. El tema del transporte, los transportistas acá en Huaycaipuro obviamente han hecho de la suya y han puesto un aumento en consulto de 500 bolívares a las personas que se trasladan acá en el municipio y hay otros temas aledaños como por ejemplo el tema de las proveedurías, de los repuestos para los transportes automotores. ¿Qué respuesta le plantea usted a esta problemática que está sufriendo la población de Huaycaipuro? El municipio de Huaycaipuro tiene una proveeduría de transporte y ha estado dando respuesta a los transportistas en las medidas de las posibilidades. Sabemos que hay una crisis económica en la que tenemos debilidades muchas veces por caucho, repuesto, etc. Pero tengo la buena información que para los próximos días, dado a la articulación con la gobernación del estado Miranda, que van a venir al municipio la dotación importante de gran cantidad de repuestos de caucho para todos nuestros transportistas. Y desde ya, en las reuniones, Boris, que estamos haciendo con los transportistas, pues estamos pidiendo que todo ese esfuerzo que el gobierno nacional, que el gobierno regional, a través de la proveeduría de Huaycaipuro, para apoyar a los transportistas en sus necesidades, pues se retribuyan en el buen servicio, en el buen trato, a nuestros abuelos, a nuestros abuelos, a nuestros jóvenes, por parte de los choferes de estas unidades, que tenemos bastantes quejas del trato que le dan a nuestro pueblo. Amor con amor se paga. Y desde acá les decimos, vamos a ayudarlos, vamos a retribuirles a ustedes también, que sabemos que son víctimas, pues, de esta crisis y de esta guerra económica, pero también les pedimos que ustedes pongan de su parte en la atención a nuestro pueblo, en el respeto con nuestros abuelos, nuestras abuelas y nuestra juventud. En caso de ser electa como la primera alcaldesa en la historia de Huaycaipuro, ¿cuál sería tu primera acción de gobierno? Bueno, vamos a tener 100 días donde vamos a hacer muchas cosas. Y la primera, bueno, en materia de transporte, yo creo que eso sería imbuirnos la gestión directamente de eso. Otro sería activar los gabinetes de gobierno de la alcaldía en las comunidades. Tenemos que dejar las oficinas, la burocracia, y como decía el comandante Chávez, ensuciarnos las botas, los zapatos y meternos en las comunidades. Poner la alcaldía al servicio del pueblo, es allí, ese es el compromiso. ¿Qué propone Huizelis Álvarez? ¿Cambio o continuidad? Continuidad con cambios para mejor, para transformación. Tú has hablado en tu campaña electoral con amor a Huaycaipuro. ¿En qué se traduciría esto? Bueno, la misma palabra lo dice. El amor es la energía más grande que tenemos en esta vida y es lo más sublime. El amor a Huaycaipuro, ahí encierra lo que es el amor a nuestra historia, a nuestros ancestros, a nuestros indígenas. El amor a estas tierras, el amor a su pueblo, a su gente, el amor a sus calles, el amor a sus campos, a sus montañas, el amor a su clima, el amor a su cultura, a su idiosincrasia. El amor a Huaycaipuro lo encierra todo. Y amor, con amor se paga. Y ahí vamos a estar demostrando con amor todo lo que vamos a hacer por este querido municipio. Bueno, Huizelis, el productor me está informando que nos estamos quedando sin tiempo. Quisiera que aprovecháramos los últimos 30 segundos para que le dieras un mensaje a nuestra audiencia. Bueno, desde acá, desde la capital del estado Miranda, desde los teques, les decimos que nos acompañen este día de diciembre porque este día de diciembre gana al pueblo de Huaycaipuro, ganan las mujeres en Huaycaipuro, ganan los abuelos en Huaycaipuro, gana el poder popular en Huaycaipuro, gana la clase media en Huaycaipuro, ganamos todos en Huaycaipuro porque yo voy a representar un gobierno para todos y todas, para el bienestar, para el buen vivir de este querido pueblo de Huaycaipuro. Los invitamos a que participen y a que estén con nosotros. Máxima participación este 10 de diciembre. Bien, la mola, gracias entonces a Huizelis Álvarez, quien muy amablemente nos ha atendido acá en los espacios de Villa Teola, en el municipio de Huaycaipuro, para darnos esta entrevista a propósito de lo que es la carrera electoral por las 335 alcaldías que serán electas el próximo 10 de diciembre. Vamos a una pausa, pero al regreso continuamos con más por Venezolana de Televisión.